Este viernes en rueda de prensa, la científica en jefe de la OMS, Sumia Swaminathan, advirtió que algunas personas vacunadas contra la COVID-19 aún pueden contraer el virus y, aunque no presenten síntomas, sí pueden contagiar a otros. Dijo que en la mayoría de los ensayos clínicos se ha demostrado que las vacunas protegen contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, pero no es seguro que eviten completamente la infección. No hay casos de pacientes que han sido vacunados y desarrollen una forma severa de la enfermedad. Ahora bien, no queda claro si protegen completamente de la infección. Pueden mitigar la severidad de la misma. Quizás esto también señale que las posibilidades de contagiar a otros sean menores. Debido a esto, recomiendo a las personas que se hayan puesto la vacuna, sigan manteniendo las medidas sanitarias. De todas maneras, nosotros recomendamos a las personas, incluso a las personas vacunadas, que sigan cumpliendo con ciertas medidas, sigan siendo precavidas, se laven las manos, mantengan la distancia, utilicen mascarilla, porque usted no se va a enfermar, pero sí puede contagiar a otros si es portador del virus. Lo que se aseguró Suaminathan es que tras una infección se obtienen anticuerpos que duran al menos unos seis meses y que también se desarrolla resistencia celular contra las posibles células infectadas.